Gente querida, estamos ante un momento. Se va a mandar nuestro cocinero invitado de lujo del día de hoy. Especialista, especialista en hamburguesas. Preséntese para toda la Argentina, por favor, mi amigo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Dani, Dani Coquia. Dani Coquia para la muchachada, eh. Vinimos a mostrarles un poco cómo se hace este tema de las hamburguesas. Clases magistrales o clase magistral de hamburguesas. Queremos conocerte un poco más, antes de que arranques a cocinar. Por favor, señor director. Dani Coquia viene de una familia gastronómica. A lo largo de su carrera desarrolló distintos estilos que lo ayudaron a forjar su propio ADN con la creencia de que todo se puede mejorar. El gran salto se dio en 2013, cuando arrancó con unas hamburguesas súper abundantes que se distinguieron por la variedad de sus ingredientes y la creatividad de sus versiones. Su negocio se hizo conocido por el boca a boca. Y llegaron a tener cuatro horas de fila en la puerta de ese pequeño local familiar. Siempre inquietos, con una arquitectura basada en la dinámica de gente joven que construye un camino de crecimiento con una mirada familiar y de equipo. Hoy, en Clases Magistrales, hamburguesas por Daniel Coquia. Tremendo, Daniel. A ver, veo esas imágenes y me vuelvo loco. Aparte las tenés atrás. Impresionante. Permitime agradecerle a Hay que ser fuerte Indumentaria por vestirnos en el programa. Y arranquemos con todo, maestro, porque queremos aprender a hacer esas hamburguesas que ya veo que las hacés de distintos cortes de carne. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar por lo básico. Explicar un poco qué es una hamburguesa. Ni más ni menos que sacarle un poco esta gran sofisticación que está teniendo hoy en día la hamburguesa. Sobre todo en nuestro país, donde hubo una explosión muy grande de hamburgueserías. Y se fue sofisticando el producto, igual que en el mundo también sucedió. Pero nosotros no queremos alejarnos demasiado de la simpleza de lo que es una hamburguesa en realidad. Volvamos a la tierra. Sí. Tenemos cosas para lograr una hamburguesa con mucha sofisticación, pero nuestra visión es algo simple, sencillo. Un sándwich que cualquiera pueda hacer en su casa con pocos elementos. Perfecto. ¿Qué tiene que tener una hamburguesa para que esté súper? Bueno, los dos bastiones principales que sostienen una hamburguesa son el pan y la carne, por supuesto. Hoy en día se ha logrado entender que las calidades que podemos manejar en esos dos elementos, tanto en panes de panificaciones caseras, con recetas exclusivas o con distintos cortes de carne para crear blends, pueden lograr que las hamburguesas tengan distintos perfiles. Nosotros vamos a ir por la muestra de algunos cortes bastante sencillos que el espectador puede conseguir en una carnicería. No todos tienen una máquina para picar en su casa, ni pueden acceder a demasiados cortes, pero puedes ir a cualquier carnicería y pedir lo que vamos a mostrar hoy. Te pedí los cortes y directamente que te lo pique él. Ahora nos vas a decir cómo, pero contanos los cortes, así yo comento algo. ¿Qué cortes tenemos? Tenemos roast beef. ¿Ros beef y? Y tapa de asado. Roast beef y tapa de asado. Y te recuerdo, la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico, por eso este verano cuídate cocinando en casa, hacete estas hamburguesas, encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar, un desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Disfrutá del verano con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Tremenda las hamburguesas, si se las ve ahí. ¿Vos usás partes iguales o tenés una proporción entre roast beef y tapa de asado? No, en realidad nosotros usamos tres cortes para el blend que usamos en nuestra hamburguesería. Hoy decidimos ir por dos cortes para que sea algo más sencillo aún en la casa, porque se pueden lograr resultados muy buenos. Igualmente, el tratamiento que hacemos de las hamburguesas, se podría decir que es el mismo tratamiento que se hace de cualquier corte de carne. O sea, va a influir mucho el gusto. Perfecto. Hay personas que prefieren hamburguesas con más tenor graso, personas que prefieren las hamburguesas con... Más magras. Mucho más magras. Lo que podemos decir que el roast beef es como el corte... ¿Equilibrado, podríamos decir? ¿Equilibrado, estrella es el corte que se adaptaría a hacer una mureza sin tener que recurrir a mucho más? Bien. Nosotros utilizamos el roast beef. Si tenés que elegir un solo corte, porque bueno, porque tenés que hacerlo práctico en tu casa y pedir un solo corte, pedís roast beef. Sí, roast beef. Ahí va. Sí, sí, vamos a... Haríamos el roast beef y de última lograríamos subir un poco cualquier tenor de sabor con otras cosas. Perfecto. Pero el roast beef sería bastante noble para eso. ¿Cómo le decís al carnicero que te lo pique? Bien. Lo más importante, cuando llegamos a la carnicería a pedir roast beef, ya cuando le pidamos dos cortes distintos al carnicero para hacer hamburguesas, por ahí nos va a mirar un poco raro. Pero bueno, hoy las carnicerías... Ya un poco menos. Ya un poco menos. Hoy las carnicerías están empezando a entender esta movida y a sumarse. Me gusta, vos estás usando doble guante. Sí, sí, sí. Es súper cuidadoso en el tratamiento. Estamos hablando de carne picada y es muy importante ser muy cuidadoso, principalmente con los niños. Bueno, el corte roast beef es un corte que tiene una cantidad de carne interesante, mucho volumen vamos a lograr y algo de grasa. Bien. Es bastante equilibrado, como vos dijiste. Si logramos acceder a cortes de animales interesantes, vamos a lograr un beteado. Que nos puede sumar mucho sabor. Si nosotros queremos lograr una hamburguesa que tenga un poquito más de grasa, por lo tanto, que naturalmente pueda llegar a tener un poco más de sabor, podríamos sumar a esta base un corte un poco más sabroso o un corte un poco más grasoso. Por eso, en este caso, nosotros decidimos ir por la tapa de asado. A la que le dejás la grasa. Por supuesto. Claro, si no perderías. Por supuesto. La tapa de asado es un corte muy, muy noble, que funciona bien en cualquier tipo de cocción, prácticamente, y que tiene una cantidad de grasa que la hace muy sabrosa. Es un corte muy sabroso. Entonces, nosotros haríamos un corte, un blend, hoy, una mezcla de carnes de 50% roast beef y 50% tapa de asado. Bien. Siempre con su grasa. Exactamente. No tocamos la grasa, sí al carnicero le tenemos que decir que, por favor, en el caso del roast beef, nos limpie bien las piezas que no tengan cartílagos, ningún tipo de tejidos duros. Bien. Cosas que después en la picadora quedan como muy para morder y no quedan buenas. Perfecto. Hasta ahora, clarísimo, ¿cómo arrancamos? Bueno, una vez que tenemos seleccionados los dos cortes que vamos a usar, que sería roast beef y tapa de asado, ahí tenemos que ver un poco qué perfil le queremos dar. Si queremos una hamburguesa más jugosa y llevarla al límite de sabor, tenemos que empezar a jugar con la grasa y tenemos que sumar grasa. Ahí es donde el carnicero ya nos va a mirar con una cara un poco delirante, va a decir, ¿cómo que querés más grasa? Sí. Todos me piden que se la saque y vos me estás pidiendo que le ponga. Compraríamos grasa de peya y trataríamos de lograr un blend de carnes que llegue a un 25% aproximadamente de grasa. Si yo, vos que ya tenés toda esta especialización, si yo no le agrego grasa, ahí en esa sumatoria de carnes con sus grasas, roast beef 50%, tapa de asado 50%, ¿ahí qué porcentaje de grasa tenés? ¿Un 10, un 15? No, no, tenés un poquito más, vas a estar en un 17% aproximadamente. Mirá que estudioso del tema. No, pero está bueno sacarle el jugo a eso. Y vos le agregarías un poco más como para llegar a un 25%. Sí, sí, más o menos le agregaríamos un poquito más como para obtener una carne que ya picada tenga una estética parecida a esta. Ahora la vamos a mostrar bien. Muy bien, muy bien. Eso nos va a dar una hamburguesa más jugosa, que se desgrane un poco más en la boca, que se desarme un poquito más. Bueno, la verdad es que va a llevarla a otro nivel ahora. Déjame decir algo, porque es todo un tema. Nosotros llegamos a toda la Argentina, a cocineros argentinos y a todos los rincones. Cuando él dice jugosa, está hablando de humedad. Esto no quiere decir que no existan hamburguesas que se coman deliberadamente jugosas. Ahora bien, y esto para nosotros es una responsabilidad absoluta, a niños, embarazadas, personas que tienen algún tema con inmunológico, no pueden comer carne jugosa de la rojita. Que haya humedad es una cosa, pero jugosidad de esa, no. Lo otro es una responsabilidad de cada adulto de jugársela a poder comerla. Es todo un tema, el tema del síndrome urémico hemolítico. Hemos hecho notas, ha hablado Diego del tema. Y está bueno hacer este paréntesis acá para tenerlo claro. Vos lo tenés más que claro. Si alguien en tu boliche, vos que sabés cómo manipulás la carne, te está pidiendo un adulto algo más bien jugoso, seguramente se lo dará porque te lo está pidiendo así. Pero para las casas, para las familias, la carne picada, recomendación, cocida. Húmeda, esa jugosidad que le da humedad y que le va a dar la grasa, pero cocida. Dicho todo esto, continúe maestro. Ni más ni menos que afirmar un poco lo que vos decís. Esta extra de grasa lo que va a proporcionar es más humectación dentro del corte. No necesariamente que esté más roja, sino que esté más humectada y que sea más cremosa la mezcla, que se derrita en la boca de otra manera. Sabrosa, te queda espectacular. Bueno, dicho esto, vamos a lograr que el carnicero nos pique la carne. Eso es ponerlo ahí adelante si querés y te vamos sacando los cortes grandes para ir achicando. Ahí va. Ahora vamos a explicar por qué tenemos estos cortes. Gracias, Mati. Nosotros hoy vamos a hacer tres o cuatro técnicas diferentes para lograr los medallones o las hamburguesas. Bien. Para la primera técnica, que es una de nuestras favoritas, es la que más usamos nosotros, que es la técnica del pisón. Bien. Vamos a utilizar este blend de carne que usamos picado solo una vez. Ok. Voy a mostrar esto acá un momento, igual después lo vas a volver a mostrar. Por supuesto. Es importante poder mostrarlo. El famoso pisón, o sea, básicamente se rellena acá y después se empuja y te sale armadita linda la hamburguesa. Entonces, para esta primera hamburguesa, que va a ser un medallón de 180 gramos, vamos a utilizar esa medida como un medallón grande para comer una hamburguesa que para una persona esté bien. O sea, es una hamburguesa por... Una hamburguesa con un solo medallón. Exactamente. 180 gramos picado en un calibre grueso, si tiene la posibilidad el carnicero de tener calibre fino o grueso, y solo una vez. Atenti, porque el carnicero está acostumbrado a pasar un par de veces. Exactamente. Una sola vez y en lo posible grueso. Lo que tenemos que lograr en este tipo de técnicas y en este tipo de hamburguesas es la mínima manipulación posible del producto. Que no se genere colágeno, que no se genere nada que haga que la hamburguesa se agarre más. Necesitamos que la hamburguesa esté lo más desprendida posible. Y se desgrane en tu boca. Tal cual. Ahí va. Bueno. Entonces, para las primeras hamburguesas que vamos a hacer, usaríamos la carne picada solo una vez, en el blend que dijimos, y vamos a pesar en una balancita que tenemos acá. Milimétrico esto, de clase magistral, de hamburguesas, de la mano de un capo. Vamos a pesar un poquito de carne, más o menos de 180 gramos. Vos fijate que es la manipulación mínima, la carne bien fría. Inclusive te doy un tip, esto ya lo hacemos nosotros a niveles casi industriales, porque lo hacemos muchísimo. Nosotros ponemos en el freezer, media hora antes, las muelas de la picadora, para que en el proceso de picado no pierda casi nada de temperatura la carne. O sea que esas piezas que van a ir moliendo la carne van recontrafrías, porque esa fricción obviamente le genera temperatura. Exactamente, necesitamos que se mantenga lo más frío posible, así todo el producto está lo más frío posible, se daña menos, y la carne no tiende a derretirse nada, que eso haría que también se aglomere de otra manera, y es lo que no queremos. ¡Tatazo! Esta no la escuchaste en ningún lado, y yo te quiero agradecer, porque él tiene una cadena muy grosa de hamburgueserías, te quiero agradecer la confidencia, te diría, porque está abriendo secretos... Casi no hay más secretos hoy. De alta gama, y está buenísimo. Yo tengo la heredada, ¿viste? La picadora manual. Sí, por supuesto. Pero voy a agarrar y voy a hacer eso antes de picar la carne. Voy a poner justamente los platillitos agujereados directamente en el freezer. En nuestro primer restaurante, seis mesas nada más, picábamos todos los días en esa picadora, pero ya la poníamos en el freezer. Porque ya habíamos entendido el mecanismo por el cual se mejoraba la textura después del producto. Por algo después se volvieron tan famosos con ese boca a boca que te contábamos antes. Bueno, ahora lo conocí todo el mundo. Cuando terminemos la clase magistral te vamos a decir de qué hamburguesería o hamburgueserías estamos hablando. Muy bien. 180 gramos, pesado. 180 gramos, pueden ser 200, pueden ser 220. Va a ir un poco en el criterio, en lo que uno quiera y cuánto quiera cocinarlo también, cuánto tiempo tiene para perder en la plancha. Para nosotros es un tamaño interesante y además que nos permite cocinarla de una manera correcta en no tanto tiempo. Y si vas a poner una sola adentro de los dos panes. Exactamente. Porque ahora también vienen más finitas en donde ponen dos y hasta tres. Sí, hay estos sobre gustos, no hay nada escrito, pero lo que sucede es que en ciertas, cuando nosotros se van ciertas proporciones entre pan y carne, empieza a haber algo que no nos gusta. Un desnivel. Un desnivel, claro. Tiene que haber un equilibrio, un cierto equilibrio entre la cantidad de carne y pan. 180, 200 gramos como para redondear. Perfecto. Comprás un kilo de carne y te tienen que salir por lo menos cinco rígidas hamburguesas. Hay que hacer la cuenta. ¿Viste? ¿Está el turno del partido? Bueno, viste que apenas tocamos la carne, bien fría, no hicimos una albóndega, no hicimos nada, simplemente la pesamos una vez que está ahí, apoyamos el pisón. Voy a poner esto acá, así los chicos pueden ver bien. Y simplemente un golpe. No más que eso. Nada más, podés apretar un poco más. No la amasó, no le puso sal, yo voy diciendo todas las cosas que parecen novedades, pero vos decís, ¿y no la condimenta? Te pregunto a la gente, ¿no la condimenta? Ahora vamos a hablar de eso. Ah. No hizo nada. Bueno, esto es lo que te va a quedar, lo vas a estivar como vos quieras y lo vas a mantener en frío y luego directamente a la plancha. Técnica pisón, técnica hamburguesera, ponele. Ponele que sí. Bueno, ahí tenemos el medallón de 180 gramos que lo voy a retirar acá, donde tenemos más preparados. Acá. Perfecto. La próxima hamburguesa que vamos a querer hacer, queremos hacer una hamburguesa con ese mismo tipo de cortes de carne, con ese mismo picado y ese calibre, pero queremos ya hacer una hamburguesa doble. Si nos vamos a dos de 180 o de 200, creemos que nos excedemos un poco en esa cantidad de carne y pan. Entonces vamos a hacer medallones con lo mismo, pero de 120. ¿Sí? Vamos a hacer dos medallones de 120. Si querés me vas separando dos de estos así. Sí, claro. Entonces. Ah, tarea fácil, ¿eh? El viejo truco de no te podés mojar los dedos. Ahí va. Perfecto. Clase magistral de hamburguesas en el día de hoy. Una maravilla lo que estamos aprendiendo. Todos los detalles para hacer una hamburguesa, por supuesto, segura y sabrosa, por sobre todas las cosas. Sabés que hay mucha gente interesada en todo esto porque la idea, como siempre te decimos, es que vos puedas aprender, disfrutar, mejorar si ya has hecho hamburguesas en tu casa y que lo puedas hacer para tu familia, para tus amigos. 120 y 120. 120 y 120. Acá haríamos una contundente doble. Ahora vamos a hacer una doble y las vas a pisar dos. Las voy a pisar. Para que vean que es muy sencillo. Vos directamente vas con esto acá y pisás. Y golpe. Un poquito. Ahí está, con ganas. Ahí va. Guarda, 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 Snail. Aplasta un toquecito. Tic, tic. Listo. Perfecto. No más, ¿eh? No se pasen. Perfecto. No descarguen todo aquí. Dos medallones de 120 gramos. Muy bien. Nos van a permitir cocinarlos vuelta y vuelta. Vamos a necesitar plancha bien, bien caliente. Está bien, bien caliente, ¿no? Ahí la, si no, la subimos. Esa plancha es gruesa, levanta a toda velocidad. Recuerden las proporciones. 50% tapa de asado con su grasa. 50% roast beef con su grasa. Y si te gusta, le podés agregar inclusive un poquitito más de grasa. Se la tenés que pedir al carnecero. Grasa de peya. Bien picado grueso, ¿eh? Mostramos entonces cómo usar el pisón para generar medallones. Vamos a ir a otra técnica. La próxima técnica sí va a precisar de que piquemos dos veces la carne. Podríamos no hacerlo, pero es ideal picarla dos veces. Porque en este caso vamos a utilizar medallones de menor gramaje que se van a hacer con una técnica puntual en plancha, que se llama smash. Una técnica de aplastado en plancha. El aplastado no lo hacés con esto, sino que lo hacés directo allá. Se hace directamente en plancha con... Quedan súper, ¿eh? Con carne picada dos veces, vamos a agarrar y vamos a hacer bolitas de 90 gramos. ¿Sí? Son dos técnicas distintas. ¿Vos cuál elegís? O mejor dicho, ¿para qué usás una y para qué usás la otra? Una la uso para los lunes, otra para los martes, una para los miércoles. Cada vez que como pruebo una distinta, pero son excelentes las dos. Dan dos cosas diferentes. ¿Pero esta te da una hamburguesa un poco más finita? Esta te va a dar una hamburguesa más finita, con más crust o cross, es costra. Mucha costra dorada. Con mucho más maillard. Exacto. Eso va a potenciar muchísimo el sabor, pero en la textura va a ser un poco distinta. La hamburguesa grande, vas a encontrar una hamburguesa que quizás no tiene el mismo maillard que esta, pero vas a encontrar la carne con... se va a expresar un poquito más profundamente que en esta. Principalmente el interior, digo. Por supuesto. Bueno, entonces esto sencillo, hacemos bolitas de 90 gramos y las vamos a reservar para mostrar... Como si fuesen albondigones sin amasar demasiado, pero ya las pasaste dos veces por la máquina. Porque la máquina ya hizo ese trabajo. Entonces guardamos las bolitas para el momento de cocinar. Ni a esas, ni a las anteriores le agregaste, no solo no le agregó condimentos, sino que tampoco le agregó sal. Nada. Nada. Ahora, si nos queda un poco de carne picada, vamos a agarrar un poco de perejil. Sí. Vamos a agarrar un poco de ajo. Sí. Vamos a agarrar especias, ají molido, orégano, estragón, pimienta, sal. Le ponemos todo, lo amasamos bien y lo guardamos para el domingo, para el tuco, unas ricas albondigas. Bien. Pero nunca en la hamburguesa. Nunca en la... Atención, mirá cómo te lo contó, ¿eh? Te llevó, te llevó, te llevó, no llevó, no llevó, no llevó y después nos dijo... ¿Condimento? ¿Hamburguesa? No. ¿Por qué? Porque en realidad ese tipo de hamburguesa, ese estilo de hamburguesa es una degeneración de una receta de albondigas que proviene de nuestros abuelos. Claro. Y en realidad no representa los sabores que tiene que tener una hamburguesa y la simpleza que ella tiene que tener. Claro. Es muy rico, es muy sabroso, pero funciona mucho mejor dentro de una salsa, una buena pulpeta, pero no en una hamburguesa. Perfecto, clarísimo. Y como, para darle una vuelta más de tuerca, te quería mostrar, cuando te hablaba de la sofisticación, no sé si conoces a este chef británico, Heston Blumenthal. Sí, por supuesto, Heston Blumenthal. De Fat Duck su restaurante. De Fat Duck, tiene tres estrellas Michelin. Y es un chef que aborda la cocina muy desde el lado de la ciencia. Sí. Y bueno, tiene una serie de videos donde quiere mostrar lo mejor de cada uno de los productos y la técnica con la que él cree que representa mejor el sabor de una hamburguesa es la técnica que lleva su nombre, Blumenthal, porque en muchos otros lugares la han utilizado. No es ni más ni menos que todo lo que hicimos con la carne picada una sola vez, con esa poca manipulación, hacemos un rollo, la metemos en film, hacemos un buen caramelo que quede bien, bien compacto y lo frizamos. Freezer. Freezer. No hay amasado ni nada, es una pasada de carne por la picadora, preferentemente gruesa, se envuelve bien y se manda al freezer. Y del freezer sale y se cortan medallones, que van a tener como otra estructura. Sí. Esto en plancha tiene otra estructura, tiene otra textura, se potencian algunos sabores, es una técnica interesante, no es la que nosotros elegimos. Contrámelo de nuevo, por favor, que queremos ver ahí cómo queda. Está buenísimo poder ver las diferentes posibilidades de hacer justamente estas hamburguesas. Está bueno que la traigas, no la usás vos, conozco colegas tuyos que la usan, pero esto va directo del freezer, lo sacás generalmente en estos comercios, suelen tener máquinas cortadoras de fiambre y esto va directo a la cortadora de fiambre, que es mucho más fácil y prolijo. Por supuesto, quedan los medallones como los hicimos nosotros, pero tienen otra terminación y tienen como un, la carne funciona de otra manera dentro del medallón. ¿Qué grosor se debe tener, un centímetro, un poco más? Sí, un poquito más, un centímetro y medio aproximadamente, para darte medallones de 180 a 200 gramos también. ¿Me lo dejan descongelar fuera de heladera? No, 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 perdón. ¿Del freezer a heladera o directamente del freezer va a la plancha? Del freezer a la máquina y de la máquina a la plancha. Perfecto. Casi se cortan en el momento y se utiliza mucho congelado. Tengo un montón de gente que está, pero como loca, dice, es espectacular todo esto, mucha gente viendo en su casa y obviamente mucha gente queriendo ver a las hamburguesas cocinándose. Están como locos. ¿Se puede empezar a cocinar o todavía tenemos? Ya empezamos a cocinar. Perfecto. Ya empezamos a cocinar. Todo esto que tiene que ver con la carne cruda, rápidamente a la heladera. Se va todo esto. Esto se va todo. Y arrancamos ahora a cocinar. ¿Cuál vas a cocinar primero? Bueno, vamos por la de 180 primero. Perfecto. En alguno de tus locales, ¿cuántas por día sacás? Sé que es un momento particular ahora porque entre la pandemia, la cuarentena y demás. Y hoy estamos en... Pero, ¿cuánto antes de todo eso, cuántas sacabas? No, y hemos tenido despachos de 800, 900 hamburguesas y... Hay que mover, ¿eh? Y hoy tenemos también días de mucho flujo y un flujo mensual de muchas hamburguesas porque tenemos varios puntos de venta. Espectacular. ¿No le pusiste aceite, nada? Nada. Directamente a la plancha caliente, obviamente... Directamente a la plancha caliente. Necesitamos... ¿Tenés un poquito de aceite por ahí? Sí, claro. Ya te traigo. Vamos a dar un poquito... ¿Tenés un poquito de aceite, por favor? Va a ser un poquito de humo, pero es mínimo. Yo te traigo, ¿eh? Ahí va. Entonces, ahí viene el aceite. Corremos un poquito. Ahí vamos. Ahí va. Un poquito solo para hidratar un poco la plancha porque está muy seca. Está cerrado ahí, solita. Y adentro. Bueno. Con tutti, que esté al taco, ¿verdad? Sí, sí. En esto no tenemos muchos criterios. El único criterio es que tenemos que ser agresivos acá. Porque eso va a producir el famoso efecto maillard que necesitábamos. Que dore lindo. Que dore lindo, sí. Esta es la de 180. Esta es de 180, sí, sí. Y acá tenemos la de 120. No, no, no. Calma. Acá está la muchachada, ya está como loca, ¿viste? Bueno. Le están diciendo la cantidad de hamburguesas que tiene que hacer. Uno para cada uno acá. Mientras se hacen esa. Calma, calma, calma. Vamos a ir haciendo la Aste. Bien. 120. Entonces, de 180, de 120. De 120 es la que podían ir dos en un mismo pan. Exacto. Ahí tenemos dos de 120. Tremendo. Tremendo. Clase magistral. Estamos haciendo hamburguesas. Y mientras tanto, te voy a mostrar la tercera técnica. Tengo unos aparatitos por acá que queremos ver cómo los resolvemos. Un poquito de aceite. Ahí va. La verdad es las bolitas de las que hablamos. Un capo. Primero vamos a poner dos. ¿Es coquia o cochia? Es coquia, realmente. Acá se dice cochia, pero es coquia. Coquia. Daniel, coquia para toda la Argentina. Mirá la cantidad. Pará, pará, pará. Esta parte la quiero... Vos ya le ponés la cebolla antes de aplastarla. Sí. ¿Algún tratamiento a la cebolla? Nada. No avances todavía con eso. Nada. Cebolla, si se la da lo más finita posible, la cortamos con mandolina. Mostrame este aparato, por favor. Fíjate el grosor. Pesa, ¿eh? Dos libras. Quietito ahí, quietito ahí, quietito ahí. Eso es para justamente aplastar bien la hamburguesa. Exactamente. Ahí va. Bueno, una vez que está en plancha, se aplasta, se gira y se va. ¡Oh, Dios! Ahí vamos. Un centímetro más o menos. Bien, bien chatita. Sí. Gente, yo les quiero decir, les quiero confesar. Probablemente es una confesión de partes, ¿no? A vos te debe pasar lo mismo en tu casa. Que nos hace agua la boca. Que nos hace agua la boca. Y todos los que están detrás de escena, en el control están todos como locos. Los discos de la heladera que te pedí. Calma, muchachos. Calma. Ante todo, mucha calma. Daniel Koki ahora está rompiendo acá. Ahí te tiró todos, todos, todos los secretos. Por supuesto que vas a poder revivir esta receta. No solo en Instagram, sino también en las redes de cocineros, en la web de cocineros. ¿Vamos con una tercer bolita? Esa directa. Esa directa, porque ya si no vamos a excedernos en la cantidad de cebolla. ¿Vos te pones un poco de aceite a la carne? Un poquito, nada más. Y ahí, aplasto. Aplasto con tutti. Que se resquebraje en la punta. No importa que se rompa. ¿Cómo resolvés eso? Que seguramente pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, pero en esta técnica es algo normal. Bien. Lo volvés ahí y que se va a pegar. Ahora lo vas a ver terminado. Bueno, ahora ya me voy a sacar esto, porque ya la manipulación de crudo se termina. Bueno, en la primera que tenemos, ya la estamos dando vuelta. Espectacular. Todo lo que no le pusimos adentro, se lo podemos poner arriba. Bien. Nuestra sal. Esto puede llevar solo sal y pimienta, pero nosotros usamos sal, pimienta y exaltadores naturales de sabor. Pimentón, paprika, con polvo, cebolla en polvo. Lo que uno quiera. Todo, pero afuera. Afuera. Se trata como un corte más de carne. Quiero volver a destacar el cuidado bromatológico que tiene. Tenía doble guante. Todo lo que hizo con carne cruda, lo hizo con los guantes transparentes anteriores. Se lo sacó y ahora está trabajando con estos guantes directamente con cada producto, con lo cual no hay ningún tipo de contaminación cruzada. Es muy importante resaltarlo. En este caso usamos queso emmental y cebolla caramelizada. ¡Por favor! Acá la gente está pero como loca. Vamos dando vueltas. ¿Cómo te das cuenta que tenés que dar la vuelta? Y empieza ya a sudar en la parte de arriba y ya tenés 100.000 hamburguesas hechas. Fijate lo que te decía. Acá lo podés ver. El cross. Divino. ¿Cómo va quedando esa cantidad de costra? Que eso es sabor puro. Esas eran las de 120 gramos. Estas son las de 120. Las más grandes eran las de 180 barra 200. A gusto. Las salamos. Si nos queremos hacer los snob usamos uno de estos. ¡Ah! ¡Qué nivel! A ver, a ver, muéstrame. Muéstrame otra vez, por favor. Ya que se trajo un snobismo. ¡Tac! Muy lindo. Y ahí tenés esa mezcla que es... Tenemos la misma sal y está regulado para que sea lo mismo que le queremos poner. Bueno, en esta vamos a usar doble cheddar. Y la dejamos. Y ya es hora de dar vuelta... Estas que son las apatadas. Bueno, a ver, ahí podés ver que el dorado parejo y contundente claramente son las que más dorado logran. Tal cual. Las aplastadas. Ahí. Vamos con cheddar. Muy bien. Qué rico esto, ¿eh? Qué rico esto, ¿eh? Y en esa le ponemos uno solito que va a ir abajo. Y acá... Sí. Acá vamos a meter una sorpresita. ¡Ah! Vienen sorpresas. En esta, como si fuese poco contundente, le vamos a agregar un disco. ¿Qué tenés ahí? Manteca y roquefort. Solo manteca. Solo manteca de primera calidad y roquefort. Lo batimos con una lira hasta que se arme una pasta. Y con el mismo pisón pesamos 30 gramos, los aplastamos y los vamos guardando. Y lo ponemos ya al final. Para que... Se te está haciendo agua la boca. Lo estoy viendo. Se te está haciendo agua la boca. Chicos, a ver, está claro que... Esto se prueba, ¿no? Está claro, ¿no? Panceta a la doble de 120. Bien. Le ponés panceta que ya está... Algo bien clásico. Súper clásico. Ya estamos para salir con esto. Y estamos saliendo, gente. Estás en el medio del servicio. Estamos armando. Tenés a la mesa que está ahí queriendo comer hamburguesas de todos los colores, de todo tipo. La doble de 120. Esa seguramente que la pedí yo. Del pan, que es uno de los bastiones básicos, no hablamos porque ya tenemos un programa en Cocineros donde dimos todos los secretos del pan, hicimos las recetas y todo lo pueden buscar. Búsquenlo. Pero recetas de pan hay miles. Si tuviésemos más infraestructura o más tiempo, lo doraríamos con manteca. Lo caramelizaríamos un poco con manteca. Lindo queda. Que queda muy bien. ¿Vos le das una tostadita mínima al pan? Siempre. 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 Hoy no lo hacemos por una cuestión de tiempo, de que estamos apurados. Un toquecito ahí. Pero sin un toquecito acá con manteca para que quede bien doradito. Y que no se desarme. Esta campanita que vos no la estás usando para que podamos apreciar en el transcurso. ¿La solés usar siempre? En algunas hamburguesas. Y ahora la vamos a usar. Perfecto. Doble de 120. Pan de papa. Cebollita morada. Bien. Cebollita morada. Ali, oli. Cuando éramos felices estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Lloraré. Cebollita morada. Ahí vamos. Cebollita morada. Cimenti está, pero como loco, ahí mandando música. Yo ahora en este momento te pido el himno de alegría de Beethoven y lo ponés, ¿no? Volvemos al pan de papa. Esa también en pan de papa, triple. Usamos el método smash. El método smash. Le podemos mostrar esto. Acá. Acá. Mirá, 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 mirá. It's for you. In your face, como dicen ahora. Madre de Dios. Bueno, la campanita que vos decías. La campanita, ¿cuál es la función de la campanita? La función de la campanita es, si va al servicio directo, le ponemos una campanita, 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, para que derrita un poco ese disco que le pusimos arriba. ¿Qué sería si va al servicio directo? Si va al servicio directo, si hay alguien ahí como cualquiera de ellos que están esperando probar esto. Se plantaron en la barra y quiere que le largue ya la mordesa. En cambio, si vamos a un delivery, no necesitamos esto. Agarramos un papelito de aluminio. Ah, muy bien. Todos los secretos vas a tirar. Una hojita de aluminio y como sale, en este caso sí usamos un pan brioche, un pan un poquito más grande. Te pusieron la del Beto, ¿eh? El himno a la alegría. Impresionante. Vamos acá. Maravilla. Cerramos y si fuese a domicilio, le hacemos transpirar un ratito adentro de un lindo papel de aluminio. Con esto va a llegar caliente, va a transpirar, se va a humedecer todo. Va a mantener todo y esto se va a hacer una locura. ¿Sabés qué es una maravilla lo que acabás de hacer? ¿Sabés qué es una maravilla? Y todo el mundo acá, no solo todo el mundo, sino Beethoven a través de los siglos y de su himno a la alegría, estamos... Muchas gracias. ¡Una maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos, maestro? Gracias, Lu. Bueno, la Virra Bar, tendríamos que buscarnos en las redes sociales, como la Virra Bar. La Virra Bar. Tenemos 12 locales en este momento, entonces tenemos durante todo este año y el año pasado fuimos abriendo, tenemos en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, capital y también en algunos lugares de provincia. Un placer que hayas venido, Daniel Coquia, para toda la Argentina, un maestro que encima tiene la generosidad de, en esta clase magistral, mostrarte todos, absolutamente todos los secretos. Y mira que hay muchas hamburgueserías en el mundo. Y él va y te los muestra y te cuenta todo. Acordate, si vas a picarlo con máquina, mandá el freezer a la máquina un rato antes para que la fricción no te caliente la carne. Gracias, Daniel, querido. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Los esperamos en la Virra Bar cuando quieran a todos. Claro que sí.